Gracias por ver el video. Nivel inicial, sí, crear, imaginar, sí, oh, nivel inicial, nivel inicial, nivel inicial, nivel inicial, nivel inicial, la guitarra, todas las mañanas te acompañan, todas las mañanas te acompañan, el nivel, nosotros hicimos un papelonazo, papelonazo, ay, 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 voy a prender la luz, dale, vamos, sin que se caiga, perdiste la luz, me gusta, hiciste, hemos estado preparados, no, la luz, está, en serio, música maestro y... Muy buenos días, amigos y amigos de la República Argentina, pero como dicen que les va, estamos iniciando otra mañana de este programa intitulado... ¡Seguimos educando! Muy buenos días a los chicos y las chicas de todo el país, ¿cómo andan? Sí, las mamás, los papás, abuelos, abuelas, tíos, tíos, primos, primas y docentes que nos acompañan todas, pero todas las mañanas, acá, en donde, nivel inicial, nivel inicial, nivel inicial... Sí, gracias, ya nos levantamos muy, pero muy temprano para poder acompañarlos, sabemos que nada reemplaza la escuela, es hermoso poder acercarlas a todos los chicos de 0 a 5 y también los grandotes y grandotas que los despedimos siempre que compartan con nosotros este maravilloso programa... Y como todas las mañanas, queremos saber qué están haciendo ustedes de este lado, cómo se están despertando, así que vamos a... Abrir la ventana, ¿qué hacen del otro lado? ¿Estás preparada? Sí, obvio. Buenísimo entonces, a las dos y a las tres, a las salas federales, los grandes del mundo, para ver qué están haciendo del otro lado, y ahí nos vemos... Hola, ¿cómo están los chicos y las chicas? Mirá, nos están saludando de Tucumán. Hola Tucumán, no sin tucumana. Mirá, de la Rioja, ahí nos están saludando. De la Rioja, no sin tucumana. Mirá, en Formosa Misiones también te están saludando, Ernesto. Formosa y Misiones. Santiago del Estero, ¿qué tal? Santiago del Estero. Hola, Provincia de Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, hola, Argentina entera. Bienvenida a ser el más grande del mundo. Y mirá, Ernesto, ya se están desperezando ahí en Chubut. Los veo que... ¡Oh! Que está fresquito. Sí, algunos veo que están en la cama, algunos todavía en remolones. Sí. Otros desayunando. Se pilla los dientes, el pelo también, se están haciendo colitas ahí. Mirá, se hacen trencitas y colitas. Tengo un hambre. ¿Qué están desayunando? ¿Por ahí me convidan? Guarda, guarda que va, Ernesto. Tostaditas con manteca y dulce de leche. Ernesto, 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 las tostaditas de los chicos y las chiquitas. Uy, mirá, ahí se están haciendo una chocolatada. ¡Chocolatada te agarró! ¡Espetacular! ¡Chocolatada, miren qué te agarró la chocolatada! ¡Ese mate cocido humeante! ¡Mate cocido con azúcar! ¡Cómo me gusta! Mirá, Ernesto, ese mate cocido, por favor. Así. ¡Qué rico! Bueno, dejáles algo a los chicos para que desayunen. Me comparten todas las mañanas porque saben que me levanto muerto de hambre. Y como todas las mañanas, también queremos saber qué estuvieron haciendo ayer. Nos estuvieron acompañando. A ver, recordemos qué hicimos ayer. Ayer anduvimos en colectivo, fui colectivera ayer. ¡Qué divertido que estuvo! Estuvo muy divertido. Manejamos muy rápido, pero muy bien. Pero es que fui a Academia de Ernesto, por eso manejaba muy bien. Con razón, qué sonso que soy, mirá. Y bueno, ¿qué también hicimos caminitos con las ruedas de los autos? Pintamos en vez de con pinceles, con autitos. Con autitos. Estuvo buenísimo también. ¿Ustedes también lo hicieron? Si lo hicieron, ya saben, arroba Canal Paca Paca, arroba TV Pública, arroba Seguimos Educando. Y si nos quieren decir algo, lo que ustedes quieran, estamos acá para escucharlos. Todos escriben algo con ayuda de un gran dote o gran dota, sacan una foto, la suben a las redes y nosotros lo mostramos en la tele. ¿Y saben qué? Para que la foto se vea, la cuenta tiene que ser pública, como la televisión pública. Muy bien. Uy, mirá, ya la veo. La veo venir entre notas musicales, Arresto. Es verdad, viene cantando, brincando y bailando y ella es... ¡La señora Caro! ¡Buen día! ¡Canto a la vida! ¡Llegamos! Muy bien. Un poquito demorado. Por decir canto a la vida. ¿Estamos demorados? Sí. Buen día, Soro, es viernes, ¿cómo andan? Buen día, Carito. Muy bien. Llegamos a la mitad de la semana. Es miércoles. Miércoles. Es miércoles. ¿Miércoles? Miércoles. A mi perro le decimos miércoles, porque siempre está en el medio. Muy bien, está bien. De verdad, salí de acá miércoles y te mida, como decían. Muy bien, voy a saludar a todos los chicos, las chicas, a sus familias. Buen día para todos, para todas, cómo están del otro lado. Estarán ya con ganas de empezar. Por ahí, ahí veo. Bueno, si les parece, ustedes vayan preparando los cachetes. Así nos saludamos como cada mañana y empezamos con nuestra mañana. Ahí está. Si están todavía remolones, lo despertamos con este beso de hoy. Con este beso de hoy. Apoyen todos los cachetes y cachetas. Ahí está. Quiero la foto de los cachetes en la tele. Sí. Y hacemos un gran beso de hoy. Y los chicos pueden ir pensando. Y si se les ocurre, otro beso. Dale. Estaría buenísimo que lo manden a arroba canal paca paca, arroba TV pública, arroba seguimos educando. Puede ser beso de paloma, beso de... Beso de globo. Beso de globo. Beso de globo. Que se les ocurra. Algo divertido. Beso de lo auta, como hicimos la otra vez. Totalmente. Algo divertido y lo hacemos acá en la tele. Buenísimo. A la una. Manos al arriba y decimos, a la una. A la una. Ya, miradate, dos. Qué ansiosa. A la una. Calma, calma. Es televisión es vivo, pero calma. A la una. A la dos. Y a la tres. Beso de hola. Ahora que viene la ola. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá el palito de globo. Ahí está. Ah, el bombo. Ah, gracias. La baqueta con la baqueta. Muchas gracias. La música te va a hacer. Me sacó un palito de bombo, no lo puedo creer. Muchas gracias, Solcita. Tiene para todo. Una baqueta. Salvado y mojado. Muy bien, pero ¿ya preparados? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Se acuerdan que estamos conociendo algunos trabajos que realizan las personas adultas? Y también es importante contarle a los chicos, a las chicas, que todos tienen que tener las mismas posibilidades, tanto mujeres como hombres, de tener un trabajo en buenas condiciones, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer con una introducción para decirles que, bueno, miren por qué estamos rodeados hoy. Ya estuvimos jugando un poquito. Sabemos que lo nuestro no es la música, pero nos encanta. No, lo estuve viendo. Y va el último cantando. No es lo nuestro, pero jugamos un ratito. ¿Qué estuvimos cantando? Nivel inicial. Nivel inicial. Jugando a hacer una canción de nivel inicial. Me gustó, me gustó esa idea. Mira, Mauro nos prestó un montón, un montón de instrumentos porque hoy vamos a conocer el trabajo de los músicos y las músicas. Muy bien. Vamos a jugar, por supuesto. No podía ser de otra manera que esté el profe Mauro con nosotros. ¿Y saben qué? ¿Qué? Mauro trajo una invitada muy especial. ¿Sería? Que en un ratito la vamos a conocer. ¿Qué tiene que ver con la música también? Tiene que ver con la música también. Con el maravilloso mundo de la música. Exactamente. Veterinarios, colectiveros y uno toca a los músicos. Hoy nos tocan los músicos y las músicas. Y también vayan prendiendo a Dora, chicos, chicos. Pregunta del millón. Exactamente. ¿Va a haber manos a la obra? Va a haber manos a la obra. Perfecto. A ver si Dora nos ayuda hoy. Es tu momento musical. Te llevamos al luthier. Claro. La llevamos al luthier, Dora. Así que va a encender como un magiclick. El jueves. Está bien, porque está preparando para el momento. Está bien. Prepara las trompetas. Está bien, Dora. Está muy bien. Pero encendete para tomar nota de las cosas que pide la señora. A ver. ¡Mam, mam, mam! Eso se hace con la trompeta y la mano, ¿no? Ay, ay, ay. Dora, no nos haga pasar papelones. A ver, Dori. A ver. Sí. Menos mal. Enganchó, enganchó, Dora. Dora está encendida para notar todas las cosas que nos pide la señora. Sí, para hoy vamos a necesitar hojas blancas. Hojas blancas, muy bien. Témperas de colores. Témperas de colores. Pinceles. Pinceles. Y un vasito con agua. Vasito con agua, perfecto. La lista está lista. Aprete. ¿Enviamos? Aprete, no. ¡Ay, salió volando! Hacia sus casas de toda la República Argentina. Vayan, busquen los materiales que están. Mañana jugamos juntos. Y hablando de músicas y músicos, obviamente tenemos la música que nos acompaña todas las mañanas, que es el himno nacional. Hoy, mortales. Sí, burbada. Tan eternos los laureles que sufrimos con seguir. ¿Qué supimos conseguir? Coronado de Loya, pirante. ¡Ajureño, julio, voy a morir! 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 ¡Ajureño, julio, 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 julio! Nos seguimos acompañando. Es... ¡Nivel inicial! ¡Nivel inicial! ¡Nivel inicial! Oh, yeah. Próxima canción. ¡Nivel inicial! Muy bien, ¿eh? Yo creo que sacamos un disco. Sí. ¿Cómo me hubiera gustado ser músico? Así es. Trabajar de músico, si no fuera actor, me hubiera encantado. A mí ser cantante. Ayer lo dijiste, ¿te acuerdas? Sí, a mí también. Decí que desafino hasta para tocar la puerta, pero ya Mauro lo sabe, pero a mí la música me encanta. Bueno, justamente, hablando de la música, les pregunto a ustedes, les pregunto a los chicos y las chicas que están del grado, ¿ustedes saben qué es un músico o qué es una música? ¿Y alguien que se toque instrumentos o que canta, por ejemplo? Puede ser que componga también. Es verdad. Que toque algún instrumento, que toque alguna banda. Es verdad, los que tocan instrumentos se los conoce como instrumentistas o ejecutantes. Ajá, pero como bien decía Sol, también toda la composición forma parte del trabajo de un músico o de una música. Claro. Está muy bien. Bueno, y ustedes sabían también que la música nos acompaña siempre. Sí, sí, es. Yo creo que no puedo vivir sin música. Yo me levanto, pongo música, me acuesto, te juro, en serio. Sí, está bien, sí. Me acompaña, voy en el auto, escucho música y capaz que puedo estar como cuatro o cinco horas escuchando música. Bueno, de hecho, las personas... Es como leer para mí. Y no oyen, sienten las vibraciones de la música, así que a todos y a todas nos acompañan. Es verdad. Y si, por ejemplo, yo les digo, una orquesta que toca en un gran teatro con un montón de gente, una orquesta sinfónica. Sí. O alguna persona que está con su guitarra tocando folklor en una plaza. Sí. O, por ejemplo, también otra persona que toca con su armónica un blues en el subte, en el colectivo o en un teatro pero chiquitito, en un barcito. ¿Qué pasa con eso? ¿Son también músicos y músicas? Obviamente, son todos músicos. Obvio. Todo el que hace música es músico. Es músico. O sea, toquen una orquesta, dirigen un coro, dirigen una orquesta, toquen rock, clásico, reggaetón, trap, cumbia, lo que sea, es músico. Y además, también arreglan los músicos, componen canciones para películas, para series. También los músicos también enseñan, son profes de música. Tengo un montón de amigos músicos, son profes de guitarra, de batería, de bajo. Y en el jardín también siempre hay un profe o una profe de música, como tenemos acá en la Salida de la Salida Federal. Yo voy a aprovechar a mandarle un beso a mi amigo Sebastián Escofet, que es el músico de los casuros, que compone música de películas, de teatro. Y es muy divertido hacer música para algo. Imagínate, hacer música para algo divertido, para algo triste, para algo alegre. Para juguitos electrónicos también. Hay músicos. Músicos para juguitos electrónicos. Música de juguitos electrónicos. Con punto de música puede ser muy, pero muy divertido. Muy divertido. Y también están los que hacen instrumentos. Los luthiers. Los luthiers, que también saben de música. Es verdad. ¿Quieren conocer uno? Ah, me encantaría. ¿Hay algún luthier por ahí? Ahí lo tenemos, mirá. Ahí está. Toco con todo. El instrumento que vamos a hacer hoy es un SICUS. Para hacer nuestro SICUS vamos a necesitar, en primer lugar, tubos. Vamos a usar tubos de PVC. La medida más pequeñita que venden en la ferretería. Una sierrita. Un papel de lija. Lana o piolín. Palitos. Pueden ser pedacitos de caña, helado o baja lengua. En fin. Para poder tapar los tubitos, una plancha de goma eva. Vamos a cortar cinco tubos para hacer un SICUS pentatónico. Una escala de cinco sonidos. El primero de todos los tubos va a ser un LA. La nota LA. Y en este caso, para este tubo, tiene que tener 37,8 centímetros. Vamos a darle un poco más para poder compensar la medida del tapón. Vamos a cortar entonces los tubos. Para emparejar los bordes. Agarrás tu tubo y apretás. Lo vas girando y apretando. Y ya tenés tu tapón hecho. El segundo tubo. La nota DO. 32 centímetros. La nota RE es 28,4 centímetros. Para el MI tenemos 25 centímetros. Para el SOL tenemos 21,1. Las notas que tenemos en el SICUS que hicimos hoy son LA, DO, RE, MI y SOL. Vamos a tener que atarlos, que fijarlos. Dos maderitas. Una lanita. Lo pones ahí y le pasas la otra maderita por detrás. Das una vuelta. Otra vuelta por este lado. Que te quede en cruz de un lado y del otro. Pasarlo a lo largo. Puede ser en cruz. O puede ser sencillamente así, como a cada uno le guste. El último pedacito. Con un nudito. Como me gusta, Carito, la Casa de Instrumentos Musicales. Qué buen lugar nos casiste. Qué buen mundo. Qué lindo negocio, ¿no? Sí, está buenísimo. Muchas veces la gente que por ahí no es músico, no toca instrumentos, por ahí no suele visitar estos locales, ¿no? Yo sí. Yo aunque no toco, me gusta pasear por la vida, me gusta ver los acordeones. Ah, y a mí también me encanta el acordeón. Yo voy seguido porque tengo un compañero músico, así que voy seguido en las casas de música. De música. Bueno, está bueno. Qué bueno. Porque como decíamos también antes, la música nos acompete. Mucha gente dice que la música es una compañía. Pero para mí es mucho más. Porque la música despierta sentimientos, emociones, estados de ánimo. ¿O no? Claro. Y aparte, viste que hay un momento para cada tipo de música. Cuando te despertás a la mañana, escuchás un tipo de música. Para mí a la mañana es algo medio alegre, tranquilo. O sea, a la tarde algo más movido. Es verdad. Un cumbia puede ser, sí puede ser también. Claro, porque si pones música alegre, como la cumbia, te dan ganas de bailar, moverte, saltar. Te dan ganas de bailar. Hay música más para fin de semana. Claro. También. A ver que me da ganas de bailar. Si pones música un poco más así tranquila, tal vez es más para relajarte, ¿no? Tal cual. O leer. Mucha gente le gusta leer con un poquito de música de fondo. Yo leo y escribo con música. Hay cierta música que pongo y me gusta escribir y leer con música. Y también hay música, viste, que es más triste. Es más triste. Es verdad. Como esas músicas de películas. Claro. Que a veces que ya escuchás un violín, un pianito. Sí. Y ya como que ya se te cae un lagrimón. Ya no escuchás. ¿Qué? ¿Cómo es? Esta cuando llora. Sí. Sí. Ya se le ponen los pies. ¿Sabes qué? Que empiezas a llorar. No, no, no. Que son esas películas tristes. Y es verdad. Porque a veces también la música nos ayuda a veces a expresar cosas que no podemos decir con palabras. ¿No? Es verdad. Entonces la música permite canalizar ahí esos sentimientos o emociones. Y eso pasa en las películas, viste, como la música de recién, que ya sin palabras con esa música ya te emociona. Ya te dice algo también. Y la música también apela a la memoria. Porque vos te acordás de alguien o de algún lugar o de algún momento a través de una música. ¿Te acordás de esa canción de verano del 2004 que bailábamos en la playa? O uno la asocia a lugares, ¿no? Ay, esta canción me hace acordar cuando me fui a la casa de tal agarra. También. O a la abuela, a la casa de la abuela. Tal vez la abuela ponía determinada música. Yo me acuerdo de mi abuelita que ponía determinada música y esa música me hace acordar. ¿Qué te hace acordar? A mí el tango me ha sacado ahora mi abuela. Me ha sacado el tanguito. A mí era un folclore. Ay, a mí también el folclore. Mi abuelo todos los domingos prendía la radio de un programa de folclore. Entonces era almorzar todos los domingos con la familia escuchando el folclore. Es que uno crece escuchando la música que escuchan sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus tíos, sus grandotes y grandotas que están en casa. Qué lindo. Y yo me pregunto. ¿Qué? ¿Qué? Me pregunto. Ahora que la escucho, que la escucho bien fuerte. Ahí va a la chica. ¿Qué es la música? No sé. Bueno, esa es la gran pregunta. A ver, mira, justo. Ahí la tenés. En cualquier día me llaman Juan de la Cámara. ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver. Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar. Tu pregunta es lejos, nos puedes llevar. Muy bien. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? ¿Qué barreras? ¿Qué saltar? ¿Qué es amor? ¿Qué amistad? ¿Mis dudas terminarán? ¿Qué es el miedo? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué no quiero mojarme si me encanta irme a bañar? ¿Qué así? ¿WhatsApp? ¿Por qué es igual que allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Qué es música? ¿Qué es música? Hola, Hugo. Hola, Lili. Oh. Hola, Hugo. Hola, Félix. ¿Qué es música? Músicas son ruidos, Hugo. Ruidos que haces a propósito. Y podés hacerlos en objetos llamados instrumentos, como la trompeta. Y violines. Y guitarras. Y guitarras. Y batería. Y batería. Eso sí es muy ruidoso. Pobre Hugo. Solo necesito practicar un poco más. Pero, ¿y qué hace la música? La música nos ayuda a celebrar. La música puede ayudarnos a dormir. La música hace que queramos bailar. La música puede hacernos sentir todo tipo de cosas. La práctica hace la perfección. Pobre Hugo. Así que la música puede despertar los sentimientos. Y mostrar la forma en que nos sentimos también. Cascabel, Cascabel, ¡corre pastelero! ¡Lo más rápido posible! ¡Prepárame una torta! Pero, ¿cualquier sonido puede ser música? Creo que cualquier sonido puede ser música, si vos haces algo con él. ¡Bien hecho, Hugo! ¡Eso suena genial! ¿Podés, por favor, hacer un poco menos de ruido? Me tomó un siglo hacer que se durmiera. Lo siento, yo... Pero, ¿y qué hay del silencio? También el silencio puede ser música. Vos, ¿qué ves? Qué buena esta casa de instrumentos musicales. Hay de todo. Hay de todo. Fíjense, hay instrumentos de cuerda, de percusión. Como la guitarra, que es de cuerda. Como las que tenemos acá también, ¿eh? De viento, como la trompeta. Como la trompeta. Como las flautas que estaba tomando yo antes. Las de viento son las que se soplan. Exactamente. Los de guitarra son las que tienen cuerdas. Perdón, los de cuerdas son las que tienen cuerdas. Y se rasgan. Muy bien. Y los de percusión, que son los que se percuten y que se golpean. Que sería como... Claro. O a veces con la mano también. Qué divertido es tocar la batería. Ahí atrás, mirá, claro, tenés. Miren, acá. Este que tienen parches. Tambores. O platillos de metal. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿tienen ganas de jugar? En casa quieren jugar también con nosotros. ¿Vamos a jugar con la música? Sí. Me encantaría jugar con la música. Bueno, primero tenemos que reconocer... Vamos a hacer así. Vamos a poner una imagen y vamos a escuchar el sonido de ese instrumento. ¿Sí? Primero hacemos esa parte. Y después de esa parte va a ser más difícil. Porque no va a aparecer la imagen. Solamente vamos a escuchar el sonido y hay que reconocer a qué instrumento pertenece. Ah, vamos a aprender cómo suenan esos instrumentos. Sí. Sería como un memotes de sonido. Exactamente. Un memotes musical. Claro, un memotes musical. Muy bien. ¿Lo hacemos? Bien. Un, dos, tres. A ver los sonidos. Miren, tenemos la foto y escuchamos. ¡Eh! ¿Qué sería? ¡Eh! ¿Cuál es? La batería. ¿En casa? Ahí está, la vemos. ¡Mole! La batería. Perfecto. Mirá quién es que está tocando la batería. En la televisión hace playback, ¿viste? Es así. Muy bien. ¿Vamos con otro instrumento? A ver, ¿cuál sería otro? A ver. A ver. Un, dos, tres. ¡Foto! ¡Oba! Como me gusta. Esa es. Como me gusta. No es una guitarra. No. Más dudas. No es un violín. No es un violín. Es más grande que un violín. Se toca de parado. Exactamente. Y algún marcelo le decimos. Marcelo. Marcelo. Algún marcelo le decimos chelo. Muy bien. El chelo. Sí, contrabajo. ¿No es contrabajo? ¿No era el chelo? Yo creo que es. Ah. Pará. ¿Qué era? ¿Es un chelo o un contrabajo esto? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Producción? Producción. Producción. Contrabajo. Contrabajo. Me equivoqué yo. Contrabajo lo sacamos. Claro. Ahí está. Contrabajo. Vamos aprendiendo también. Ahí está. Por supuesto. Vamos. Ya aprendimos dos. ¿Quieren conocer otro más? Dale. Dale. A ver. Uno, dos, tres. Ahora sí. Ahí tenemos. Guitarra eléctrica. Muy bien. Muy bien. Ahí nos llegué. Parece polma que nos llegué. Muy bien. Seguimos. A ver. Otro más. A ver. Uno, dos, tres. Otra foto. Ay, me encanta. Si supiera o supieses tocar este instrumento. ¿Te gustaría tocar el piano? Yo no lo puedo tocar porque si esta hace una cosa, esta tiene que hacer lo mismo. Tengo un problemita. Se llama disociar. No puedo. Sí, es que tocar un instrumento. Es de lindo. Pero saber tocar un instrumento es difícil. Pero cuando tengamos nuestra invitada le vamos a preguntar y a Mauro también. Le podemos hacer un montón de preguntas. ¿Y ya reconocieron qué instrumento era? Es un piano. El piano. Exactamente. Muy bien. ¿Tenemos uno más? A ver. Ah, me encanta. Sí. Todos los instrumentos de viento me encantan. Suena muy linda. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? Dígalo usted. Un saxón. Un saxón. Un saxón. Un saxón. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Ya estamos, tenemos todos los instrumentos. Tenemos todos los instrumentos. Uno más. Ah, ¿tenemos uno más? Sí. Ah, dale. Un, dos, tres, foto. Pero tenemos a todos. Ahí va. Ahí va. Ah, me encanta también. Que serían los de percusión, porque ahí hay un bombo legüero. Ahí hay un bombo legüero. En representación de percusión. De percusión en general. El bombo legüero. Lo que se percute. Muy bien. Ese sí es un bombo legüero, que se usa mucho en el folclore. Bueno, ahora sí, estamos preparados. ¿Cuánto usted diga, señorita? Preparados en casa también, ¿no? Eso, los chicos y las chicas a escuchar bien, porque ahora las ayuditas de las imágenes no van a estar. Y eso lo tenemos que reconocer, de acuerdo al sonido, de qué instrumento se trata. A ver, empezamos. A ver. Estamos preparados y preparadas. A ver, primer sonido. Un, dos, tres. Fácil, como una mañana de sol, tranquilo. A ver, si en casa lo habrán adivinado. Sí. Mirá, 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 mirá cómo te hago. Y ahí se escucha Fito Páez, pues, cantando. Muy bien. Es el piano. Muy bien. Perfecto, el piano. Muy bien. Vamos con otro. Segundo sonido. A ver, otro. No era el cello, que yo había dicho. Era el con trabajo. Muy bien. Ahí está. Ahí está, tenemos la imagen. Muy bien. Seguimos con el próximo, que es... Ahí estaba el poco legüero, son los de percusión. Los de percusión. Se puede hacer la batería también. También, obvio. Sí, obongó, un montón de instrumentos de percusión. Muy bien. ¿Tienen ganas de que escuchemos otro instrumento? Otro. A ver, a ver. Ah, no. Dale, Ernesto, es tu momento. Es tu momento, Ernesto. John Boham. A ver, muy bien. En casa, los chicos y las chicas lo adivinaron. Lo estoy tratando. Lo reconocieron. Es la... La batería. Muy bien. Muy bien, Ernesto. Muy bien. Vamos con el siguiente. El último. Pará, pará, mirá. Ahí pasó. Paul McCartney. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. Muy bien. Muy bien. La guitarra eléctrica. Y nos queda uno. ¿Le queda uno? Sí, nos queda uno. Vamos con el último. Así que, mucha atención. ¿Quién lo dice? ¿En casa lo adivinaron? En casa lo lo adivinaron. ¿Sí? ¿Él? Él. Elsa. 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 Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno que estuvo reconoce el sonido, ¿no? ¿Podemos repetirlo algún día? Sí, por supuesto. Lo vamos a hacer otro día también. ¿Y con qué seguimos? Y ahora seguimos con un descansito, chicos y chicas. No, pará, pará. Sigamos jugando. Ahora vamos a una banda de rock. Hagamos algo. Pero, pero, porque se viene algo impresionante. ¿Por qué? Después viene el profe Mauro con la invitada especial. Con la invitada especial. Pero me muero de ganas de conocerla. Hacemos un descansito. Enseguida volvemos. Sigan tocando instrumentos. Vamos. Y nuestro sueño hecho realidad se armó la banda de inicial. Y no somos los únicos músicos esta vez. No, con ustedes el profe Mauro y sus compañeros. Hoy tengo una invitada muy especial. Les presento a todos y a todas a la gran Rocky Fernández. Un aplauso. Bienvenido. Bienvenida, Rocky. Hola, Rocky. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenida a la sala de inicial. A nuestra salita. Espectacular la sala de inicial. Me encanta. Se armó como un estudio de música. Exactamente. Hoy invitamos a Rocky y le cuento a las chicas y a las chicos por qué. Hoy teníamos los oficios, las profesiones. Sí. Y Rocky tiene una profesión que a mí me encanta. Es baterista. Ah, por eso está la batería. Exactamente. Sabe tocar, qué envidia me da. Qué onda, Rocky. ¿Querés contarle a los chicos y a las chicas que nos están mirando cómo es ser baterista? Bueno. ¿De qué trabajo un baterista? O sea, ¿cómo es un día de un baterista? El día de un baterista o una baterista es a puro ritmo. Eso seguro. Muy bien. Eso seguro. Bueno, la música es maravillosa, la batería es maravillosa, también todos los instrumentos. Yo desde chiquita me enamoré de la batería y del ritmo. Quizás... ¿Más o menos qué edad tocas la batería? ¿A qué edad empezaste? Y empecé, me acuerdo que desde chiquitita que mi primo se compró una batería y me senté a tocar y de repente tocaba la batería. ¿No es que empezabas con las ollas y esas cosas? Empecé con unos CDs, un cenicero que parecía un... Ahí va. Ahí va. Con lo que podía. O sea, en casa se puede hacer una batería con lo que quieran. Justo estás diciendo lo que nosotros hacemos un montón, que es buscar cosas de casa y armar y arrecer ritmos con todas las cosas que hay, tachos, cosas de cocina. Si de repente pintaron la casa y quedó el tacho ahí vacío de pintura, no lo tiren. El blanco. No lo tiren bajo ningún punto de vista. Qué bueno. Pónganle la tapa porque si se seca la pintura ensucia todo, ya me pasó. Así que no tiren los tachos de pintura, no tiren las cosas que suenan como lata porque pueden ser los platillos. Ahí va. Los tachos pueden ser el bombo y las cajas pueden ser redoblantes. Bueno, todo eso que se ve ahí se puede generar en casa con materiales. Jugando jugando podés descubrir una profesión. Exactamente, miren, yo cuando tenía que, hoy pensaba en qué baterista podía traer al programa, pensé en Rocky, porque es una baterista con un carácter muy lúdico, de mucho juego. Entonces, ¿querés Rocky mostrarnos algo? Dale. Miren, para así empieza la música. Primero, si quieren vamos a empezar, nos puede mostrar la batería electrónica. A ver. ¿Cómo es? Sí, es que todo fue evolucionando, ¿no? Y llegamos a la batería electrónica donde podemos poner un montón de sonidos, incluso la batería misma o crear sonidos que nosotros queramos. Inventar sonidos. Inventar sonidos, sí, o grabarse. Yo me grabé hablando, diciendo esto. Me gusta bailar, bailar. Ahí va. Me gusta bailar, bailar. ¡Muy divertido! Te grabás y me golpeás y suena lo que dijiste. Exactamente. ¿Quién es una máquina de esas? Y después me pasó que mirando el programa, que está buenísimo, encontré ahí unos ejemplos de samba hablando, o incluso, a ver, voy a ver qué tengo acá. A ver, porque no me acuerdo tanto. ¿Qué tenés guardado ahí? A ver qué tengo guardado acá. Uy, no, no era. No era, no era. Perdón, ahí va. El niño que lo sabe todo. Y a ver, que hay alguna cosita más, ¿eh? Contra el coronavirus, lavémonos las manos. Nunca mejor que ahora. Contra el coronavirus, lavémonos las manos. Muy bueno. ¿Ustedes saben una cosa? Rocky, además de ser baterista, es autora y sacó un disco. Tiene una banda aparte. Porque un músico puede tocar y puede componer también. Exactamente. Aquí quiero saber cómo se llama la banda de Rocky. Amor Elefante. Amor Elefante. Amor Elefante. Sí, pueden buscar en YouTube, en Spotify, en todos lados. Es una banda que está buenísima y se lo recomiendo que la vayan a escuchar, no solo los adultos, las niñas y niñas que están mirando también, porque está buenísima para todas las edades. Y además nos pasó bastante que de repente en el público un montón de niñas y niños. Así que aprovechen, escuchen, ahí investiguen en YouTube que estamos. Amor Elefante. Pero además de Amor Elefante, Rocky sacó un disco solista, lo que les contaba. A veces uno cree que los compositores son los pianistas o los guitarristas. No. En este caso, un baterista, una baterista, es autora y se mandó un disco. Guau. Que está buenísimo. ¿Nos tocamos una canción de tu disco? Dale. Vamos a ver qué está. ¿Quiere que le cantemos un pedacito de una canción del disco? Por supuesto. Dale. Dale. Vamos con un pedacito, dale. Lo único que pienso es cómo será jugar a un cuento. Me encanta esto. En mi casa, en la plaza o en la terraza. Final inesperado. Espera, espera, una cosa. Bravo, Rocky. Yo, la verdad, entre tanta batería electrónica, tanta cosa, ya quiero batería de verdad. ¡Ah, dale! Batería de verdad. Batería. Batería de verdad. Rocky, ¿es muy difícil aprender a tocar la batería, por ejemplo? No, solo lo único que se requiere es mucho amor y ganas. Ahí está. Después todo sale. Muy bien. Y ni siquiera es necesario tener una batería, como les dije al comienzo, yo tocaba con lo que había en casa. Así que mientras haya ganas, todo se puede. Y amor por la música. Rocky, ¿nos querés mostrar un poco las partes? Perfecto. Un poquicito, ¿cómo se llama ese que tenés ahí? Bueno, acá tengo el hi-hat o la pareja. ¿Por qué pareja? Porque son dos platos que van siempre juntos, ¿sí? Y es como nuestro timón del barco. Así que la pareja, el timón. Después tenemos al redoblante, que seguro lo escucharon en un montón de lados. En las comparsas, en las marchas, en todos lados. Después los toms, ¿sí? Bombo, que es el más grave de todos, ¿sí? El cantote de abajo. También lleva la batuta y el plato. Así que acá tenemos cuando hacen un chiste. Ahí está. ¿Nuestro lo hace un rincón entero? Sí. Me encanta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y vamos a tocar otra canción más, ¿no? Un tema, ¿no? Sí, un tema. Sí, otra canción más. Claro. Yo soy fanático. Y yo a mí me gusta algo de Kofeskin. ¿Qué te gustaría? ¿Sabes uno que está bueno? Es el de los dinosaurios. No, no, no. ¿Cómo que no? El de los dinosaurios. ¡Te susto, eh! Y a bailar desde casa. Gracias, Rocky. ¡Vamos a bailar! Hace mucho, muchos años, antes que los elefantes, había en la tierra otros habitantes con datos y acertijos. Deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. ¡Uh! El de los lagartos. El de los lagartos era temido por baño, comía mucha carne, era el tiranosaurio, aunque no era muy grande, era un cazador veloz, en manada, con amigos. Era elos y rap, era, era, era seres de otra era, seres de otra era que habitaron en la tierra. La tierra con datos y acertijos deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. ¡Gracias, Rocky! Seres de otra era que habitaron en la tierra. ¡Muchoso tema! ¡Vienen los chicos de primero! ¡Nos vamos cantando! ¡Sí! El nombre de estos seres vivos que ya no existen más. Mañana a las nueve nos volvemos a ver. Caro, despedite. Nos despedimos hasta mañana a Pura Música, que tengan una linda tarde. Y si no, nos despertamos. Sí, póngansele, perdón, porque nos despertamos con música. Hola. ¿Qué no beba? ¡Menos mal que llegaste! Gracias, batería. ¿Qué estaban haciendo? ¡Estamos muy divertidos mirando fotografías! ¡Uy, divertidísimo! ¡Me encantan las fotos! ¡Entonces vení, vení! ¡Vení que empiezo de nuevo! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Qué pasa, batería? ¿No te gustan las fotos? Sí, pero las fotos de piano son... ¡Aburridas! ¡Aburridas mis fotos! Tengo una idea, tengo una idea, ¡tengo una idea! ¡Tiene una idea! ¿Y si vemos las fotos de batería? ¡Esa sí es una buena idea! ¿Qué te parece la idea, piano? Bueno... ¡Está bien! ¡Empiezo, empiezo! ¡Y un, y dos, y un, dos, tres, va! Este es el cencerro, suena muy bien Y este es el bombo legüero ¡Tiene mucho ritmo! ¡Y este es el toc-toc! ¡Es el más gracioso de todos! ¡Y con ustedes, el xilofón! ¡Es divertido y muy colorido! ¡Muy divertido! ¡Ah, por favor! ¿Qué pasa? ¡Yo también soy divertido! ¡Oh, no! Sí, pero tus teclas no tienen tantos colores Es que yo... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Podemos pintarte las teclas ¿Qué te parece? ¡Seguro que así vas a quedar mucho más divertido! ¡De ninguna manera! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Me estoy por aburrir! ¿Y si bailamos? ¡A bailar! Para bailar necesitamos... ¡Música! ¿Escuchamos? ¡Qué ganas de mover el cuerpo con este ritmo! ¿Bailamos con los brazos? ¿Y si invitamos a los pies? ¡Música! ¡Y ahora! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Música! ¡Vamos otra vez! ¡Brazos! ¡Música! ¡Pies! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Brazos! ¡Pies! ¡Bravo! ¡Ya tenemos nuestro baile! ¿Y ahora qué jugamos, Genoveva? Podemos jugar a... ¡A las adivinanzas musicales! ¡Sí! ¡Juguemos a las adivinanzas! Bueno, para jugar a las adivinanzas, primero tenemos que abrir bien los oídos y... ¡Adivinar! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Es una batería! Tranquilos, todavía no expliqué el juego. ¡Ah, claro! Primero necesitamos las fotos que nos mostró la batería. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cencerro! ¡Bomboleguero! ¡Toc, toc! ¡Y silofón! ¡Muy bien! ¡Las damos vuelta! ¡Las mezclamos! ¡Y listo! Ahora hay que adivinar quién suena. ¿Quién será? ¡No hay dudas! ¡Es el bomboleguero! ¡Sí! ¡Bomboleguero! ¿Y ahora quién será? ¡Sí! ¡De ninguna manera voy a pintarme como un silofón! ¡Sí! ¡Silofón! ¿Qué están haciendo? Estamos jugando a las adivinanzas musicales. ¿Quieren jugar? ¡Ay, sí! ¡Me encantan las adivinanzas! Bueno, entonces te toca a vos. ¿Es el toc-toc? ¡Sí! ¡Toc-toc! ¡Yujú! ¡Y ahora solo nos queda una! ¡Contrabajo! ¡Ah, sí! ¡Ese soy yo! ¿Te animás a adivinar? ¡Pero claro! ¿Quién está detrás de la última foto? Seguramente alguien que se escondió. ¡Dale! Tenés que escuchar y adivinar. Bueno. Es el cencerro. ¡Eso es el cencerro! ¡Claro! ¡Cencerro! ¡Tantos instrumentos! ¡Me dieron ganas de tocar una canción! ¡A mí también! ¡Bien! ¿Y si cantamos la canción del álbum musical? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y un, dos, tres! ¡A tocar! ¡Y a cantar! ¡Loledas 얼마나 también! ¡Ah! ¡Vamos!